Terapia del color para el alma. Aurasoma creado por Vicky Will. Hoy vamos a interpretar el mensaje de la botella B83. Su nombre es Aurete Sésamo. Sus colores son, en la parte superior, color turquesa, y en la parte inferior, color oro. ¿Qué es Aurasoma? Es un sistema de balance y crecimiento que reúne los beneficios energéticos de la luz y el color para conectarnos con nuestros talentos y retos más profundos del alma. Este sistema nos recuerda la esencia de nuestro ser y nos ayuda a ser la mejor versión de nosotros mismos. Con Aurasoma sacamos a la luz nuestro verdadero ser. El espejo del color permite mirar fácil y rápidamente qué está bloqueando algún aspecto de nuestra vida. El sistema de Aurasoma nos muestra las energías de los colores con las que podemos recuperar nuestro poder y el liderazgo de nuestras vidas. Recuerda, los colores son un espejo del alma. Interpretación de la botella B83. Su nombre es Aurete Sésamo. El color en la parte superior es turquesa y en la parte inferior, color oro. Significado de esta botella. Mi interpretación. Si elegiste la botella B83 es porque te llegó el momento de abrir tus tesoros internos de belleza y de riqueza. En el cuento tradicional árabe, Alí Babá y los cuarenta ladrones, y en la obra de las mil y una noche, Abrete Sésamo es un encanto mágico que abre la puerta de una pared rocosa para revelar los tesoros. Esta elección de la botella B83 te muestra que llegó la hora de recibir sabiduría profunda que viene del corazón en una forma muy creativa. B83 es una conexión con el mundo de los cristales. Abrete Sésamo muestra la apertura de varias puertas llenas de sabiduría. Frase relacionada con esta botella. Estoy abierto para recibir la sabiduría que se me está revelando y la comparto con amor desde mi corazón. Estoy abierto para recibir la sabiduría que se me está revelando y la comparto con amor desde mi corazón. Estoy abierto para recibir la sabiduría que se me está revelando y la comparto con amor desde mi corazón. La llave sanadora de la botella B83. Libera los miedos y ansiedades para que actives tu creatividad y tu autoexpresión. Deja atrás la desconfianza. Cree en ti. Significado del color turquesa. Es la comunicación creativa del corazón. Te invita a mirar de una forma muy profunda tu proceso individual. Este proceso te ayuda a centrarte y enraizarte. En el turquesa se encuentra la morada del éxtasis. Es el corazón dentro del corazón. El turquesa te activa tu creatividad, que es nutrida por símbolos, pensamientos, percepciones que existen en la mente colectiva y en el intelecto y en el inconsciente de la humanidad. Esta información es transcultural y trasciende todas las épocas. No le pertenece a nadie y está disponible para todos. El turquesa es un color terciario. Sale del primario azul y del secundario verde. La llave sanadora de este color libera la negación. Acepta y procesa situaciones, personas, emociones y sentimientos. El significado del color oro. El color oro te muestra tu verdadera esencia. Con oro puedes ver tu personalidad y tu alma. El color oro te permite ver la mezcla de tus linajes genéticos, de tu madre y de tu padre. Tu alma muestra la esencia de tu ser. A través de la alquimia interior, el oro te ayuda a despertar toda la sabiduría que posees. Oro, a medida que el color penetra en la esencia de tu conciencia, puede efectuarse una regeneración en tu felicidad, en tu confianza y en tu sabiduría. El oro es la llave de las llaves. La llave sanadora del color oro sana la ansiedad, los miedos, suelta y deja ir. Oro es un color terciario, producto de la mezcla del primario amarillo y el secundario naranja. Esperamos que disfrutes mucho tu conexión con las botellas de equilibrio. Este sistema de Aurasoma es una llave sanadora para ser co-creador de tu propia vida de forma consciente. Gracias, gracias, gracias.